Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, nos hemos ordenado todos ya que el último está aquí. Mira, lo hemos puesto, a Gaya. Llevo justo la foto de Gaya para que... Oye, este es el único que está en color, ¿eh? Sí. Eso es porque... Claro, sí. Ese es el día yo. Un domingo. Estuve aquí la temporada pasada. No sé si exactamente por estas fechas o no. Más o menos, más o menos. Y bueno, para un entrenador siempre es gratificante un año después volver a estar. Mi ilusión es que la próxima temporada me volváis a invitar y vuelva a estar, por supuesto. Aplausos. Desde esa primera visita hasta hoy, pues, me ha tocado vivir un año en el Valencia maravilloso. Cuando vinimos aquí, no esperábamos, en concreto, hablando personalmente, no esperaba que tuviéramos un año tan magnífico como el que tuvimos una temporada tan exitosa. Eh... Lograr la Champions, saltar del 12 al 4. Esto se ha logrado gracias a un extraordinario trabajo de los futbolistas de la plantilla que expusimos la temporada pasada. E indudablemente, indudablemente, no tenemos la más mínima duda. Muchas gracias. Y todo lo que conseguimos fue por vuestro apoyo hacia el equipo, jornada tras jornada, partido tras partido de Mestalla. Eh... Aplausos. Todos consideramos que ese apoyo, esa unión de vosotros hacia el equipo, del equipo con vosotros, nos hace más fuertes. Y digamos que es la piedra esencial para, al final de temporada, lograr los objetivos. Eh... Sabíamos, al inicio de esta temporada, que se nos presentaba una temporada llena de dificultades. Sobre todo, en el inicio, porque nos había tocado un calendario muy complicado. Porque no lo sabíamos cuando empezamos, pero luego nos surgieron lesiones de jugadores muy importantes y algunos en la misma posición. Eh... También porque llegaron otros jugadores que creemos que nos pueden aportar muchísimo. Y para dar un salto de calidad. Pero estos futbolistas, por el Mundial, por tener en sus equipos una pretemporada fuera de lo habitual, pues no llegaron en la forma que todos hubiéramos deseado. Pero sí que sabemos de su potencial y estamos convencidos que progresivamente lograrán un rendimiento que nos ayude a hacer un Valencia cada vez mejor. Eh... Queríamos... Es indudable también que queríamos haber empezado de otra forma, haber logrado más victorias. Creo que, desde el análisis más sincero y honesto, debíamos de haber sumado, debíamos tener en la clasificación varios puntos más de los que tenemos. Porque creo que los futbolistas hicieron merecimientos sobrados para ello. Y es cierto también que cada vez estamos mejor y que el margen de progresión es importante. Eh... Podéis tener la seguridad, creo que así también lo están demostrando, que independientemente de que quisiéramos lograr más victorias de las que tenemos, eh... El compromiso, la actitud, la ambición de estos jugadores que tenemos, de esta plantilla de la cual disponemos, nos hace sentir orgullosos. Y así, yo me comprometo y seguro que así será, os hará sentir orgullosos a vosotros a lo largo de toda la temporada. Eh... Sí, cada vez, sabéis que a veces pido un exceso. Soy un poco llorón, dicen. Pero sí que os pediría que en los momentos de dificultad, como ahora está siendo, y en los sucesivos que puedan surgir a lo largo de la temporada, mostréis el apoyo al equipo, porque os aseguro que los profesionales quieren, como os decía anteriormente, y que vuestro apoyo, eh... Es imprescindible, imprescindible, para ganar muchísimos partidos en Mestad y hacer de este maravilloso campo, un campo inexpugnable para los rivales y en el que todos seamos capaces de disfrutar. Ojalá, pues, a final de temporada, seguro que sí, logramos los objetivos que todos buscamos y que deben sostenerse sobre seguir en Champions. Todos hemos disfrutado, bueno, no mucho del partido de la Juve, pero sí que hemos... estos jugadores han sido capaces de revertir esa situación y sí que creo que todos nos sentimos orgullosos del partido que hace dos días jugaron en Manchester. Por lo tanto, debemos de ser optimistas, creer en ellos, y seguro que a final de temporada estoy convencido de que nos volverá o estaremos todos felices de lo que este equipo ha hecho a lo largo de la competición. Muchas gracias. Yo me imagino que los jugadores hasta hace poco han tenido mucha inquietud, dentro del vestuario me imagino que habrían nervios, y pienso también que estos dos últimos partidos nos han fortalecido, ¿no? Porque tanto los tres puntos de la Real como el gran partido del Nuevo Trafford contra todo Manchester United, yo creo que les debe... Pero esa inquietud ha sido, no sé, ¿has tenido algún momento desde este comienzo sin conseguir los tres puntos? ¿Has tenido, no sé, esa preocupación de que a lo mejor los jugadores esa inquietud que pudieran tener les hiciera bajar un poquito su actitud? No, digamos que la única preocupación que tenía era que se demorara la primera victoria porque a medida que pasaban las jornadas ellos eran lo que más deseaban. Pero los entrenadores y la gente que estamos dentro en el día a día respirábamos un ambiente favorable y optimista en cuanto a la actitud y el trabajo de los jugadores. Tienen capacidad, tienen actitud, sabíamos que los resultados tenían que llegar. Como os dije anteriormente, creo que merecimos esa primera victoria muchísimo antes. Desgraciadamente no se produjo y una vez que se produjera lo normal es que eso que estábamos demostrando, pero que quizás no teníamos ese atrevimiento y decisión para realizarlo por falta de victorias, pues una vez que lograse la primera lo demás se lograra una mejoría permanente y es lo que creo que va a ocurrir. A lo largo de una competición tan exigente como esta, donde tenemos además tres competiciones pues tendremos también altibajos y momentos de dificultad y partidos malos, pero creo que la actitud, la buena actitud y el compromiso de esta plantilla nunca va a faltar. Bueno, y el domingo tenemos un gran partido y no sé, me imagino que tienes un trabajo que no tendría el domingo importante. Trabajo siempre tengo y procuro por lo menos tener la conciencia tranquila de ir a cada partido con el trabajo, el suficiente trabajo desarrollado para intentar poner las herramientas necesarias para ganar. Luego, pues es un partido de 90 minutos donde el acierto es decisivo. No cabe duda que jugamos ante un gran rival. Antes de ayer parecía una crisis brutal, pues hoy parece que es el mejor equipo del mundo. Así es el fútbol, ¿no? Un día somos, el entrenador es horroroso, los jugadores no nos sirven y tres días después son los mejores del mundo. Pues bueno, nos enfrentamos independientemente de todo eso a un grandísimo equipo, extraordinario equipo con maravillosos jugadores y uno que está por encima del resto. Y vamos a intentar que nos pongan su máximo potencial. Nosotros también lo tenemos, jugamos con todos vosotros que seguro que nos vais a ayudar desde el minuto 1 hasta el 90. Es un valor añadido muy, muy importante. La temporada pasada estuvimos muy cerquita de lograr la victoria, se nos escapó al final, minuto 84. Yo no veas las ganas que tengo, porque no sé si llevo 20 enfrentamientos contra el Barça y no gané nunca. Pero bueno, siempre hay una primera vez, ¿no? Esperemos que el próximo domingo sea la primera vez. La primera vez, el compromiso, que yo creo que el estadio va a estar lleno. Vamos a estar todos ahí, todos animando hasta el último momento y yo creo que espero que la primera vez te diga, decirle al final la conseguiste. Buen carajo. Buen carajo. Y nada, pues lo dicho, agradecerte la verdad que hayas estado con nosotros. Esperamos que este es el año que viene y el año que viene, el año siguiente. O sea, porque será una gran noticia para ti y para nosotros sobre todo, ¿no? Y nada, y bueno, queremos que te lleves un recuerdo de esta visita. Aquí hayas estado con nosotros este rato y bueno, queríamos entregarte, pues bueno, pues quizá un emblema que esperamos que conozcas como entregador, que es el nuevo estadio y el nuestro estudio de la ocupación. Y nada, y nada, y nada, y nada, y nada, y nada. Y nada, 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 y nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.